Siembra y producción de la zanahoria Podemos ver en esta mañana el verdor, miren que bonito el verdor que tienen estas plantitas Esta mañana fresca y es un verdor que lo califica de una planta que ha crecido, ha plantado y ha desarrollado con buena salud Libre de, podemos decir, de un 80 o 85% de plagas que puedan haberlas afectado en su crecimiento, en su desarrollo Esperando con ansias como estudiantes de ver ese fruto más desarrollado Porque en sí pues ya está bastante desarrollado en sí lo que es la zanahoria Para seguir y a manera de introducción queremos hablarle un poco de este cultivo Que sus orígenes son orígenes del medio asiático y del mediterráneo Donde por primera vez era cultivada y consumida por griegos y romanos En un principio su color era violáceo y luego adoptó un color naranja que es con el que la conocemos hoy en día Gracias a que tiene altas concentraciones de caroteno Entonces proseguimos con esta información y presento a nuestros compañeros Para dar inicio con este proyecto nos trasladamos hasta la parcela Para proceder con la delimitación de terreno, la chapoda y basureo Posteriormente continuamos con la descompactación de suelo y el armado de camellones Teniendo ya armados los camellones procedimos a hacer el muestreo de pH Para ver si el suelo es apto para el cultivo de zanahoria Y luego de haber muestreado el suelo culminamos con la verificación de camellones Las zanahorias se implantan por siembra directa, a mano, a una distancia de 5 a 8 centímetros A 4 semillas por golpe, con una altura de camellones de 25 a 30 centímetros Con unos 45 centímetros de ancho entre camellones Como ya sabemos el cultivo de zanahoria es una tarea bastante compleja Ya que las raicidas son superficiales Ya que nosotros hicimos camellones en línea Así se nos facilita quitar la maleza dentro y alrededor de los camellones Las zanahorias se puede recomendar sembrarse junto con tomates, lechugas, cebollas Entre otros cultivos ya que son plantas amigas Los requerimientos de agua varían según los momentos del cultivo Desde la siembra hasta que la plantita empieza a verse Debe mantenerse la tierra siempre húmeda cuidando que no se forme barro Luego cuando las plantas tienen dos hojas verdaderas los riegos pueden espaciarse a dos o tres veces por semana Según la época del año A partir de las dos primeras hojas comienza el alargamiento de la raíz Momento en que es conveniente disminuir el riego A una vez por semana Con esta medida provocamos que la raíz se alargue buscando agua Una vez que la raíz terminó de alargarse A la séptima semana de sembrado del cultivo comienza a engrosarse aumentando los requerimientos de agua Aquí es conveniente volver a regar dos o tres veces por semana El fertilizante 184600 mejor conocido como urea Es utilizado para que las plantas absorban los nutrientes que contienen dicho fertilizante Para el ciclo de desarrollo y crecimiento de esta planta en lo que es el cultivo de la zanahoria El sulfato de potasio se aplica en etapas reproductivas del cultivo Donde se necesita acumular una gran cantidad de posto asimilado Para generar una producción con un buen resultado en la planta Carmero, este producto es un fungicida residual que actúa por contacto y absorbido por las hojas Este producto se aplica durante los estados iniciales de la plaga Bueno, o sea, cuando la plaga está iniciando en el cultivo En este caso nosotros lo aplicamos para prevenir las enfermedades y plagas de nuestros cultivos de zanahoria Se recomienda utilizar desagüed PH a 1,2 y 2,2 cc por litro de agua Y Armero se aplica 0.12 a 0.24 litros por mazana El amistar es un fungicida de aplicación foliar para el control de roya y septoria Y otras enfermedades de cereales y otros cultivos o artículos Este fungicida no se puede aplicar en época de floración Como estudiante universitario de la Universidad Nacional Agraria Estamos en ese proceso de aprendizaje de ser agrónomos e ingenieros en el futuro Vamos a explicarle un poco, algo rápido sobre la creatividad que hemos tenido para este cultivo de zanahoria La creatividad la podemos observar, decían nuestros compañeros anteriormente, en la elaboración de camellones Ya que en nuestro municipio de Laiote, donde vivimos, no se siembra, digamos, es una hortaliza que no se siembra más que todo Entonces nosotros, como agricultores que estamos aprendiendo, ¿verdad?, en la universidad Entonces implementamos los camellones Los camellones es la creatividad Si ya hubiese alguien aquí en el municipio que usara camellones para el cultivo de la zanahoria Entonces nuestra creatividad hubiera tenido otro, como les dijera yo, otro perfil Digamos, se siembran en banquería, se le conoce O si no, en macetas En macetas o ya bien en litros En litros grandes, ¿verdad?, para que ahí se desarrolle la zanahoria También tenemos y entendemos que este cultivo es un cultivo completo Ya que se utiliza tanto el fruto como la zanahoria, también se puede utilizar las hojas Las hojas se utilizan para abonos, sirven para alimentación de animales domésticos E incluso cuando son tratados con un buen fertilizante, hablándolo así naturalmente Está también apto para el consumo de nosotros los seres humanos Ya que es utilizada en ensaladas, puede ser en tortas Y es bueno para nuestra gastronomía Además de esto, ¿verdad?, podemos ver también Que en estos estudios o en esta práctica Hemos tomado en cuenta los módulos que nos han implementado Que nos han dado y nos han apoyado nuestros ingenieros, también docentes Los módulos de química aplicada a las ciencias agrarias y ambientales El módulo de emprendimiento e innovación Que es conocido también como creatividad e innovación Y el módulo de producción vegetal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!